Soñaba un mundo Me quieres tú, me adoro yo Pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Con los ojos cansados de soledad Voy cruzando la senda de mi dolor Y esta noche tan triste Quiero llorar porque todo acabó Por dos caminos que nos unirán Hemos llevado nuestro gran amor Y no sabemos dónde iremos ya Amor, amor Me quieres tú, me adoro yo Pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Con los ojos cansados de soledad Voy cruzando la senda de mi dolor Y esta noche tan triste Quiero llorar porque todo acabó Por dos caminos que nos unirán Por dos caminos que nos unirán Hemos llevado nuestro gran amor Y no sabemos dónde iremos ya Y no sabemos dónde iremos ya Amor, amor Me quieres tú, me adoro yo Pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde iremos a morir de amor? Amor, amor Amor, amor Amor Amor